Lo estábamos esperando, es decir, suponíamos que en algún momento alguien debía corregir las barbaridades que se venían cometiendo en Corrientes. Jueces venales, jueces que han entrado definitivamente a ser manejados por la política. Bueno, yo creo que este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pone un fin a esto, le pone un freno, le dice a los jueces supremos de Corrientes del Superior Tribunal, le está diciendo, muchachos, paren, que las cosas las han hecho mal, así que tienen que volver para atrás. Y esto sienta también un precedente, con lo cual definitivamente no se van a poder cometer más estas atrocidades, más allá de todo el tiempo que me han hecho perder en la vida y en mi actividad y en todas estas cosas. Fueron 18 años, sienta un precedente, pero ¿qué perdió Tato en el camino? Mirá, yo siempre digo un tercio de mi vida, más allá de mi edad, pero perder el contacto con la familia, la tranquilidad personal que requiere todo este tipo de cosas, perder mi actividad personal, mi actividad privada, empresaria, la actividad política que me apasiona, que me han sacado de ella. Pero más allá de todo esto, de verdad te digo, sin odios ni rencores, yo creo que la vida tiene que continuar, yo estoy trabajando en lo mismo, sigo entusiasmado con la actividad política y creo que voy a seguir en esto, más allá de también poder continuar con mi propia actividad personal, que también me han cortado porque me han eliminado, no solamente me quitaron del padrón, civilmente y comercialmente, también me hicieron desaparecer. Ahora, la pasión sigue intacta, esta pasión por la política, como decía, ¿puede volver al ruedo político Tato Romero Feris en las próximas elecciones, por ejemplo, a Corrientes? Mucha gente así lo decía y lo anhelaba. ¿Puedo volver al ruedo político? Una vez que se levanten las inhabilitaciones... ¿Desea eso, es la pregunta? Sí, sí, es deseo, por supuesto, por eso vengo luchando por todo esto, no solamente, básicamente por la rehabilitación de mi apellido, que lo han tratado de ensuciar y de manosear y de pisotear, pero yo voy a seguir en la actividad, a mí me interesa esto, me gusta todo esto que hice durante siempre, desde que me inicié ya en Confederación de Rurales Argentinas, que también es una manera de hacer política, pero fundamentalmente hoy, que vemos que Corrientes está necesitando de verdad mantener o generar un nuevo crecimiento de la provincia que está detenida hace muchísimo tiempo. Estos 18 años seguramente muchas ideas han pasado por su cabeza. ¿Encontró la explicación, encontró el porqué de esta determinación de la justicia que usted dice direccionada directamente por algunos políticos? Mirá, acá han habido jueces, venales, corruptos, siguen habiendo, manejados por el poder político, conducidos por el poder político, que armaron toda esta estrategia desde el 99 en adelante para quitarme del escenario político. Estas cosas se tienen que modificar, Corrientes no puede seguir en estas condiciones. Y esto que me pasa a mí, y esta corrección que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que tiene que marcar también un antes y un después, no solamente para Tato Romero Félix, tiene que marcar un antes y un después para todos los justiciables de Corrientes. Es decir, la justicia correntina tiene que volver a recuperar el prestigio que alguna vez tuvo. Tienen que salir del escenario aquellos jueces que han cometido todo este tipo de arbitrariedades y de atrocidades jurídicas. Calcular que este es un caso, que el que hoy resuelve la Corte, es un caso que vas a recordar, fue aquel expediente que la Corte pidió en tres oportunidades y que conminó al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes a enviar, caso contrario venía el secuestro del expediente. Ahora entendemos por qué el presidente del Superior Tribunal se negó tantas veces y repetidas veces a enviar esto a la Corte porque sabía que la Corte iba a encontrar todas estas barbaridades que se cometieron.